qué pasa chicos muy buenas bienvenidos a otro vídeo de preguntas y respuestas de madridismo al día tv la sección más sencilla del mundo dejas tu pregunta yo te respondo y así pues todos nos conocemos un poquito más vale así que si no has dejado tu pregunta o bueno si la has dejado pero quieres preguntarme más cosas de cara al próximo aquí abajo en el cajón de comentarios me dejas tu pregunta y yo responderé en el siguiente vídeo y sin más dilación vamos con el preguntas y respuestas de esta semana comenzamos con la pregunta de ley que pasa amigo cómo vamos hola aquí que ojo porque esta soft topic de fútbol muy pero que muy interesante quién consideras que es el mejor de la triple rivalidad federer nadal jokovic es muy complicado quedarse con uno son tres auténticos fenómenos no soy el mayor experto en tenis aunque sí me gusta mucho y tengo que decirte que los tres me encantan aunque obviamente mi pasión es rafael nadal diría que roger federer es el más completo porque es el digamos el que mejor se adapta a todas las superficies durante toda su carrera y diría que nadal es con el que más me identifico a nivel de pasión de voluntad de esfuerzo de carácter competitivo de luchar absolutamente todo de sobreponerse a la adversidad si hablamos de una cuestión técnica federer si hablamos de una cuestión de carácter y de gen ganador rafael nadal que además es el que más masters tiene y novak jokovic también tiene un talento innato incluso más que los otros dos no en cuanto a talento natural se refiere y a a nivel a nivel de estética no me encanta cómo juega novak jokovic pero su carácter y personalidad no me gusta demasiado por lo que por gusto y por capacidades me quedo con rafa nadal vamos con el siguiente ojo esta pregunta también vamos con algunas preguntas así un poquito off topic que me encantan que me las hagáis así que para el siguiente hacerme más preguntas fuera de la típica de fútbol podéis preguntarme lo que queráis lo dicho una pregunta para el próximo vídeo qué periodistas deportivos te fijas y cuáles te parecen los mejores gracias a ver tengo muchos periodistas deportivos que me gustan vale pero te voy a mencionar algunos con los cuales he trabajado o he coincidido y que oye o me gustan mucho vale por ponerte unos ejemplos y no tendría que hacer solo un vídeo exclusivo de esto tampoco es que me fije en muchos a nivel de aprendizaje no me fija mucho te hablo más de gusto a nivel estético de cómo comunican cómo hablan el ingenio sus capacidades su capacidad de adaptarse a distintos medios bueno un poco todo esto vale te voy a hablar por ejemplo a nivel de televisión española del que para mí es el mejor periodista de la televisión pública con diferencia actualmente que es paco caro un auténtico animal y depredador del periodismo deportivo un auténtico fenómeno un crack la la alfueta dentro de lo que es basket paddle pero a este le puedes poner cualquier toro a nivel de deporte que te lo va a hacer de 10 un auténtico crack fenómeno y aparte un tío estupendo coincidí en tertulia deportiva con él en un par de ocasiones en un programa que tenía en radio de baloncesto hace muchos muchos años sergio garcía ronrás que ahora está como creador de contenido fuera un poquito de lo que es la primera línea periodística pero él es un auténtico crack con muchísimo ingenio con muchísima capacidad con muchísimo conocimiento yo lo he conocido en básquet pero de fútbol también sabe un huevo y de multideporte también y me parece de lo mejor comunicando y exponiendo yo de hecho pues hice un programa en el que coincidí con la lo él era el copresentador de ese programa sergio garcía ronrás o sea que un tío además muy bajo miguel ángel román me encanta adolfo barbero también de movistar me parece un narrador excepcional de los mejores de españa y tengo que finalizar con el que ha sido mi jefe y uno de los periodistas más conocidos a día de hoy que creo que es un auténtico fenómeno juanma rodríguez radio escribe en tertulia es un depredador también una máquina y a mí me encanta es inteligente lo cual tiene chispa tiene gracia y te podrá caer mejor o peor pero a mí me parece un fenómeno a mí me cae bien además ha sido mi jefe o sea que estupendo ahí te dejo unos ejemplos podría poner más francisco javier muy buenas buenas tardes kike y ana creo que ya está bien de tanto mbappé traidor cada día salen cosas de él cuando carletto acabe su contrato pochettino sería buen entrenador del madrid a mí me gusta mucho pochettino yo lo he valorado en algún momento porque creo que tiene muchas capacidades a nivel de lo que genera dentro del campo pero es verdad que en el psg me ha dejado frío a la hora de llevar a los pesos pesados dentro de un vestuario que es muy complicado tampoco tuchel lo pudo llevar y tuchel para mí es de los mejores entrenadores que hay a día de hoy en europa o sea que a mí me parece un técnico excepcional cualificado trabajador honrado buen tío me gusta mucho ahora mismo creo que el madrid con ancherotti está bien pero podría ser una opción futura si buscas a un técnico ofensivo inteligente y moderno estudioso de la tarea futbolística a mí me gusta mauricio pochettino a ver vamos con más cositas aquí josé ramón hernández porque vendemos tan mal los canteranos bueno a ver esto va un poco en la línea del lateral izquierdo con mendí alaba y tal yo te voy a dar mi opinión del lateral izquierdo vale así grosso modo con alaba y mendi vamos sobrados en el puesto miguel gutiérrez creo que va a estar en el castilla y necesita después de su lesión otro año de crecimiento jugando y como base perdón como base como lateral izquierdo titular con raúl gonzález y creo que en el lateral izquierdo no hay problemas yo lo veo todo muy bien con mendí con alaba mendí me parece un fenómeno si a ti no te gusta tanto lo respeto a mí me parece de los mejores laterales izquierdos del mundo alaba también en ese puesto lo puede ser de nuevo aunque de central creo que es donde más va a jugar con ancherotti pero vas a tener la oportunidad de poder competir con mendi en ese lateral izquierdo y tener varias opciones riqueza defensiva riqueza táctica que son chelot y le tiene que encantar o sea que para mí perfecto como está el lateral izquierdo y con respecto a cómo vendemos los canteranos pues yo creo que la cantera del real madrid es una cantera que produce mucho pero triunfar en el real madrid en el mejor club del mundo es muy complicado creo que merecen más oportunidades muchos canteranos pero tampoco es fácil dentro de un equipo de tanta exigencia y con la política de fichajes internacionales que lleva a cabo el real madrid a día de hoy la cantera lo tiene reconozco que lo tienen muy difícil o sea que sí a ver kaleb du brasil y que me gustaría saber si los socios compromisarios no están pidiendo fichajes en la delantera no tenemos jugadores de garantías en el banquillo bueno ya sabéis cuál es mi opinión al respecto aquí yo creo que todos la sabéis perfectamente para mí necesitábamos un 9 sustituto entre comillas de benzema que te dé nivel goles calidad que tenga a cierto nivel como mínimo para competir en el real madrid luego para poderse hacer titulares habría que verlo pero que al menos tengas una sensación de que si benzema con un mundial de por medio y con la edad que tiene se te lesiona o tiene algún problema pues que tienes las espaldas cubiertas con otro delantero centro que pueda contribuir al devenir ofensivo positivo del real madrid o sea que sí yo creo que necesitamos un delantero y no no me consta que los socios compromisarios hayan pedido absolutamente nada a ver miguelín miembro del canal qué pasa señor hola aquí que quién crees que debería lanzar las faltas la próxima temporada si está lava de titular no tengo duda para todo lo que tenga que ver con zona de zurda david álava incluso aunque no lo tenga que ver me parece un crack tirando faltas tony cross y juega también y al que me gustaría probar más esa karim benzema tirando faltas creo que debería probar más más cositas en daniel madrid bernabéu dijo que de estefano jamás volvería al real madrid siendo el presidente crees que florentino tendría que decir lo mismo con mbappé ojito a esta pregunta muy 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 buena daniel pues mira yo creo que el presidente a diferencia del aficionado tiene que ser frío y calcular las cosas entonces yo no descarto que florentino vuelva a valorar la opción de kilian mbappé no lo descarto de aquí a dos años no lo no lo puedo descartar dos o tres años que se pueda manejar esta posibilidad entonces tú tienes que pensar en lo mejor para el club y en tener a los mejores jugadores del mundo y en papel o es yo con la pasión de por medio te diría que no lo quiero ni en pintura y me va a costar verle seguro pero entiendo que es difícil ahí lo has dicho con el ejemplo de bernabéu di stefano al final esto es complicado tío muy complicado creo que deportivamente al final tener a un jugador como mbappé es absolutamente diferencial pero también te digo algo en el real madrid ha ganado grandísimos títulos sin tener al mejor jugador del mundo en aquel momento porque el real madrid está por encima de todos y de todo entonces a nivel de quererlo tener lo entendería que no lo tenemos pues el real madrid va a seguir sin mbappé ya te lo digo ferrubio como ves la liga 22 23 por el parón por el mundial pues mira yo lo que sí que creo voy a ver un poquito de aguantes porque esto lo estoy haciendo todo así y necesito beber con este calor que hace perdonarme con respecto al parón por el mundial yo creo tal y como dijo pintos nuestro primer preparador físico jefe del real madrid va a haber una preparación especial para los que juegan y para los que no juegan el mundial es decir creo que va a ser muy exigente este año la liga y creo que es muy importante tener 16 17 jugadores nivel alto para poder darte prestaciones y competencia dentro de los distintos puestos y del organigrama de equipo que tiene el real madrid en su plantilla entonces va a ser muy importante tener profundidad de plantilla no podemos tirar solo con ciertos jugadores toda la temporada insisto por ejemplo benzema va a jugar con francia vinicius con brasil o sea vamos a tener que tener mucho cuidado con la exigencia de minutos de las grandes estrellas de los grandes cracks del real madrid por ahí ancherotti tiene que manejar mucho mejor para mí los recursos de segunda unidad mejor que la temporada pasada que es verdad que le fue dando minutos a jugadores como camavinga un poquito a ceballos y tal pero este año va a tener lo que manejar bastante mejor eso si no quiere tener al equipo muerto pienso la temporada aunque luego al final el campo es el que dicta sentencia a la mejor ancherotti y pintos tienen otra idea pero creo que hay que sacar más jugo a la plantilla más que el año pasado porque va a ver más exigencia más esfuerzo más partidos calendario más apretado derby josé salazar saludos desde venezuela aquí que te gustaría bellingham como reemplazo de luka modric me parece buen jugador es joven bueno siendo un jugador distinto es un interior izquierda que se mueve por la conducción la potencia y la llegada por el golpeo de balón y la fuerza física sobre todo pero con gran nivel técnico creo que es diferente ahora bien si me parece un jugador fichable el madrid ha mantenido ya contactos con el entorno de bellingham no lo digo yo lo ha dicho gente como mario cortegana josé feliz díaz ramón álvarez de mont no sé si fue quien lo adelantó gente que en principio puede manejar en teoría en teoría buena información o sea que lo de bellingham veo que puede tener chances opciones y sí que me parece una buena opción pero no lo comparemos con modric que modric es único e irrepetible frank pontes qué pasa señor uno de los habituales del canal si lo de chus mateo no funcionara ves alguna opción de que sergio oscariolo vuelva al madrid pues no tengo ni idea si va a volver pero me parecería una buena opción si chus no funciona de cara a año vista una opción que conoce bien el básquet nuestro seleccionador y un entrenador de enjundia con experiencia y que además ya ha estado en el real madrid o sea que podría ser una opción interesante pero vamos a confiar en sus mateo que yo creo que lo puede hacer realmente bien y por último terminamos amigos con la pregunta de madridismo duro el canal de álex que os recomiendo que os suscribáis a su canal madridismo duro ahí tuvimos una charla súper interesante súper súper afable y donde lo pasé fenomenal un gran rato con este gran tipo nos pregunta cuál es tu jugador favorito que no ha estado en el madrid pues mira tú has sido de los primeros en saberlo vía pública table de romario verdad de lo que me gustaba en el barça por ejemplo y luego de lo que también me gustó en brasil en por ejemplo brasil de 94 que gana el mundial bien pues romario para mí es ese jugador que no ha jugado en el real madrid y a mí me enamoró te podría mencionar otros de acuerdo pero creo que romario me marcó mucho mi infancia no jugó nunca en el real madrid jugó en el máximo rival jugó en la selección que más me ha gustado futbolísticamente que es la de brasil y vaya me generó muchísimo en el terreno futbolístico en mis principios a la hora de consumir fútbol en mi casa o sea que creo que está claro que romario es ese jugador que a mí me hubiera gustado ver en el real madrid que ha sido mi jugador favorito sin vestir la casaca blanca en fin chicos ahí tenéis este preguntas y respuestas que ha dado mucho de sí preguntas muy interesantes que habéis hecho preguntas muy buenas off topic también topic de fútbol real madrid no real madrid en fin me ha gustado mucho si queréis seguir preguntando tenéis la libertad de hacerlo en el cajón de comentarios de este vídeo que os hemos colgado que lo tenéis como vídeo principal del canal dejarme vuestra pregunta aquí abajo por favor y yo respondo de cara al próximo vídeo de preguntas y respuestas chao